muy buenas a todos otro paquete de nike chachan que tenemos esta vez lo vamos a abrir ojo no es de nike es de jorda a primera impresión calidad qué bonito el color me encanta había dos colores gris claro y también había un color negro a mí me gustó más este color vemos que tiene el detalle blanco con el signo de jordan en negro bien tiene los dos cordones es un estilo cuello alto bueno no voy a perder tiempo y me lo voy a probar es una talla m y vamos a ver cómo queda esto me encanta me va perfecto estaba viendo que hay un detalle aquí de jordan es un detalle pequeño pero está ahí también tenemos el drift vemos aquí con capucha esto para el frío es un espectáculo de costado atrás muy bonito se nota de muy buena calidad jordan es un poco diferente a nike me gusta bastante tenemos los bolsillos para tener calentitos nuestras manos es de algodón tela es muy suave la costura vemos que es perfecta ojo encontré un detalle muy particular en los cordones en la puntita de los cordones vamos a ver si podemos enfocar está el signo de jordan bueno llegamos al final si te gustó el vídeo suscribirte a mi canal dejame tu comentario quiero ver ese like y nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.